Bueno, el día de hoy nos encontramos con una niña con cuántos años, a ver, ¿qué edad tenés? ¿Cuántos años mamita? Diez ¿Diez años? ¿Estás estudiando? Sí ¿Qué grado tenés? Tercero ¿Tercero básico? Ajá No, tercero Ah, mira lo que pasa es que, disculpa mi cabeza, no está bien Ok, ella es su mamá, que se llama... ¿Cómo se llama? Candelaria Candelaria Sí Ok La que se va a comer los tamalitos, o sea que ya ven los tamalitos de chiquilín Ah, aquí venía una comida de chiquilín, va Ah, exacto Ella es mamá de la niña, y la niña fue allá a buscarnos, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver qué es lo que ella quiere, porque yo no tengo ni idea, no me ha dicho nada Este, ella es la que va a decir, saber, no sé, contarnos y a ver qué Yo quiero que me manden ayuda para sacar venta ¿Sacar venta? ¿Qué te gustaría vender, nena? ¿Qué te gustaría vender, nena? Chichitos y empanadas, tamal ¿Y para qué quieres lo delante? ¿Para qué quieres vender? Para sacar delante a mi mamá O sea que tú tan pequeña, y cómo te nació eso, o sea de decir que quiero vender, o no sé, por qué ¿Quién te dio ánimo, tú viste a tu prima, o no sé, o... Le gustó un negocio ¿Ah? Le gustó un negocio ¿Le ha gustado vender? Le ha gustado ¿Y qué es lo que, o sea, pues, usted alguna vez ha vendido algo para que ella tenga eso? Sí, he sacado así venta de rellenito, le hago así empanadas, tamales, tamalitos de elote Ella sale a vender en la bicicleta, pero evidentemente, por la escasez que llegó, ya no hay dinero Y ahora ya dice que fuera, hay una ayuda para sacar venta, pues, yo le ayudo a mamá Me dice, pues, eso, de que tengo el efecto del pulmón, yo ya no puedo trabajar bastante Ahora yo ya no, para decir, hacer bastante trabajo, ya no, ya no se puede, va Como ya uno ya enfermo del pulmón, ya no puede uno movilizarlo Lo más importante son las manos, los pies, los pulmones Que uno más, ¿verdad? utiliza para cualquier cosa Entonces ahora ella me dice, mamá, si hubiera manera para trabajar Usted lo hace aquí, mamá, ya no va a los hogares, sino que yo voy a vender O sea, que usted lo prepara y ella va a salir de casa en casa Sí, ella sale a vender Entonces, ¿cómo fue eso que ella dijo? Oh, le voy a decir a ellos, o... ¿O cómo? Como ella, mira, va la atención que le tienen a los niños Mira que la otra niña va a quedar la sobrina de ella Ajá, o eso, ah, sobrina suya Sí, mi sobrina Entonces ella dice, mamá, de fuera hay negocio, me voy junto con la niña Que a veces anhela cuando ella se va vendiendo Me dice, mamá, me voy con la nena Sacamos diferentes ventas, o sea, para que no haya problemas Y se hagan compañía Sí, compañía En que las dos a veces se van Se compañía ella con aquella Cuando ella no tiene que vender, se va con aquella Y cuando ella tiene que vender, aquella viene con ella Las dos bien, igual les caminan Sí Sí, entonces ella lo que ella dice, va a mamá, vamos a sacar ventas Porque a veces también un poco falla la cicla A veces se va a pie A veces la otra cicla la nena ahora que ella tiene Porque como la bicicleta no está muy buena, va Pero luego yo vaya a tomar una nena Si a pie te toca que ir, anda a pie A veces va para arriba, a veces va para abajo Ya tengo clientela mamá, me dice ¿Cuántos clientes tiene ya? Este, muchos ¿Te compran bastante? Sí ¿Y qué es lo que más te gusta vender? Aparte de eso ¿No te gustan cosas para niñas o cosas así? No te gusta ¿Tú quieres vender comida? ¿Vender chuchillos con vida o sin vida? ¿Sin vida? ¿O sea que lo matas y lo vas a vender aquí? ¡Santo Dios! No te vas a vender de cotorreo Si no, te reís Ok Entonces ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué le decís? Mira Te va a ver por lo mínimo Un sinfín de personas Te van a ver Muchísimas A cada una de ellas A cada uno de ellos O ellas Te van a escuchar Lo que La intención tuya Entonces ahora bien Este Mejor si me volvés a decir otra vez Para que les refrescase La cabeza Y ellos se entiendan un poquito más Y digan Ok Vamos a apoyar a esta niña Porque tiene buena intención Va Este yo quería que me ayudara Para mi cumpleaños ¿De qué? 19 de agosto 19 de agosto Es tu cumpleaños ¿Vas a cumplir 11 entonces? Sí ¿Cuántos años va a cumplir mami? 11 El año pasado ¿Qué te hicieron? Pues nada No No ¿Y de qué quieres tu piñata? ¿Quieres piñata? ¿De qué te voy a querer? Lo quieres así de papel De nylon De papel china ¿La crees de frozen? ¿La crees de frozen? ¿De wadmi? ¿De karts? De los pokemon De la pincelcita Sofía De la pincelcita Sofía De vos esposa A mí me estaría de la pincelcita Sofía Ah, tan chula Qué linda Yo te vestí igual A la pincelcita Sofía El año pasado ¿No te celebraron Tu cumpleaños entonces? No ¿Y antepasado tampoco? Tampoco ¿Ni una vez? O sea, quiere decir Que nunca has quebrado Una piñata aquí No ¿Es verdad eso? Sí Sí, porque la verdad Ellos están sin papá Solo con amparo Están Y no hay facilidad Ni posibilidad De decirle Miren mis hijos Un pastel Una piñata No Nunca Gracias a Dios Que sea Como a veces Ellos me dicen Mamá Haga algo Mis hijos Pues yo no tengo facilidades Ellos se admiran Porque los vecinos celebran Y me dicen Mamá Mire ellos Quebraron piñata Dieron pastel Sin mis hijos Pero yo no puedo hacer eso Porque estoy escasa de dinero Ya vieron que Con ayuda del Señor Yo los estoy sacando adelante Que sea comidita Pero ahí les tengo Y cuando ellos ven al vecino Ellos van allá Para que les den O Siempre que como los invitan Los invitan Porque ellos a veces Me dicen Mamá voy Mientras que no te inviten No vas Pero a veces Va a los vecinos A veces viene Y le dice la señora Tal día va a haber Fiesta Niños Ellos llegan Porque la fiesta De los niños Entonces vienen ellos Y ya saben Que día va a ser Se van Y todo por eso Es que ella dice Ahora mamá Me dice Voy a hablar Me dice Que tal vez Me dan una ayuda Para poder yo Celebrar algo bueno Yo le digo Ahí está bien Mija Entonces sobre la venta Ella me decía Mamá me dice Fíjese que he pensado Me dice Si como usted Que tiene donde ahí De comprar juguetillos Dice Y vender Y vender O traer un material De caetillos Dice Poner venta Mamá Yo ahí puedo estar No que a veces Me dicen Que un ese grande Me dice Mamá Que si hubiera una máquina De molernos Con granizames Pusieramos una venta De granizames Pues como yo le digo A él Mis hijos No llegamos A una cantidad Para poder comprar Una máquina Mira que tal vez Cuesta esa de De manos De manos Entonces yo Imagínate Tenemos que comprar Máquinas Tenemos que comprar Hielo Hielo Tenemos Jarabes La fruta La fruta Vaya cuando Mire pues Hay un gran adelanto Cuando hay una Refi Porque yo aquí No tengo refi Si hubiera una refi Pues uno hace su Hielito Y ya uno se ahorra Exacto Porque uno hace su Hielo Y ahí mismo Saca para Para poder Trabajar Pero no No tengo refi No tengo manera Para poder trabajar Entonces ahora Ellos me dicen Mire mamá Que si hubiera eso Lo hicieran Pero como está Ella Y el varón Y la muchacha Grande Entonces le digo Yo a ellos Mis hijos Pero no se puede Entonces Ella me dice Con lo poco Mamá Que usted va a hacer Lo poquito Que vamos a ir ganando Vamos a ir comiendo Entonces ahorita La verdad Que ha llegado Mucho Ahorita Pues les digo Yo a ellos Mis hijos No había maíz Incluso ahí Está pasando No había maíz Pero que sea De esto Si mire Le cocí un poco Ellos son pichulitos Que le dicen El restante del maíz Que queda ya viejito ¿Verdad? Y usted Y eso es lo que Si Ya estoy cocinando Ahorita Tengo cocinado Ya se ve todo Ya no Pero como Que vamos a hacer Pues Entonces Eso es lo que Y ellos se lo cocen Y después van a ir a moler Y todo así Sí Lo vamos a moler Para comer la tortilla Entonces Quiere decir Que no hay maíz No hay maíz Entonces ella me dice Mamá Me dice Que vamos a hacer Pero De todas maneras Le digo a ellos Estamos en la pobreza Yo le digo a ellos Mis hijos No chemos Porque la verdad Ya Va Y mamá Y papá Pues dice Tiene el apoyo Uno de mamá Y papá Va Pero Aquí la verdad Solo Dios con nosotros Nosotros Desde que crecimos Con mi mamá Ellos están creciendo Igual que yo Va Que Crecimos solo con mamá Ya gracias a Dios Ya grande Nos dejó mi mamá Pues Todos modos La vida es así Un día vamos a morir Dejamos nuestros hijos Pero mientras que nosotros Podamos luchar por ellos Tenemos que luchar Dios le digo yo a ellos Mis hijos Yo ya no aguanto trabajo Ese pulmón Mucho me está afectando Ahora Yo hasta ahora Para dormir Me afecta Pero yo le digo A ellos Mis hijos Lo poco que vamos a trabajar Va a ser para comer Pero ahorita No tenía grasa Yo frijolitos Cocí Y le dije yo a ellos Mis hijos Para más tarde A ver tortillas Y Degranemos el poco maíz Le dije yo Ya lo tengo allá Cocinando afuera Luego ella me dice Mamá Que si hubiera manera Para poner un negocio Se pone Si mija Pero no hay Le digo yo a ella Porque para poner un negocio Quiere Quiere dinero Ok Bueno Entonces ya escuchamos aquí A la señora Y a la niña también La verdad que Están pasando Una situación crítica Severa también Porque no hay Ni pa' maíz Y lo que están comiendo Me imagino que Es lo poquito que tienen Lo que vamos a hacer Nosotros ahorita En este momento Es traer unos dos quintales De maíz Y una canacha De víveres A ella ¿Me entienden? Bueno Se lo vamos a traer Porque yo sé que Esto va a ser algo rápido Porque vemos Que no tiene nada ¿Sí o no? Bueno Entonces voy a ir a comprar Ese maíz Y se lo vamos a traer ¿Está bien? Para que pueda tener Que comer de aquí A más o menos Un par de días Sí, gracias Para que se ayude Para que se ayude Usted que alegre Vamos Ok Entonces Vamos a traerle Su maíz Vamos a traerle Una a su buena Canaste de víveres Para que ella pueda tener Aquí A unos 15 días O menos quizás No se sabe Y unas cositas Para que la nena Venda con las otras nenas Que tenemos allá También ¿Verdad? También Oh, por cierto Eso es buena idea Tenemos unos juguetes ahí Que se le puede dejar A ella también Ya que si ella quiere vender Algo Tal vez lo puede Es verdad Tiene razón Para la navidad Ajá Juntamos un fondo ¿Verdad? Así es lo poco Que ellos vendían Y luego me metí En mi mente Pues aquí Muchos fiendas Por no Por evitar los problemas Tome una Mi hermana Arriba Mira Vivo en Ariacay Mandar tu nena Ahí está Todos los días Antes del 24 Le puse a su negocio Le traje Cohetes Le traje Cohetes Y gracias a Dios Mire Esa niña Mi hermana Te admiraba Que todos los niños Se montonaban Le decía Que vale el paquete Cohetes Que sale Que vale Y le compraba Y ella era Muy alegre En su negocio Pero como usted sabe Que me a veces Pasa Esas épocas Se termina todo Sí Gracias a Dios Que ella ha sido Una niña de ambiente Para negocio Me ayuda bastante Ella me dice Mamá Yo sé que no tenemos papás Y nosotros le pedimos Para comida No hay Pues Vamos a trabajar Nosotros también Entonces por eso Ella desde muy temprano La edad de ocho años Ella empezó a trabajar Yo le hacía la venta Ella salía En su bicicletilla Incluso ella tiene Su bicicleta Que ya no No le sirve Pero yo le digo A mi hija Ya no sirve La cicla Y ahí está Porque ya Le hace falta Muchos repuestos Pero como no hay Para los repuestos Ya está todo eso Que era hilero Va para repuestos Todas las bicicletas Todo queda hilero Todo queda hilero Sí Exacto Entonces por eso De que ella Estar en club La cicla que ella usa Es aquella que está allá La moradita Que está allá Sí, esa O la de canasta Esa es la que usa ella Entonces ya Ya les digo Pues y gracias Por su apoyo Ustedes me van a ayudar Con este maíz Pues es una gran emoción Venite papá Venite mi hijo Venite mi hijo Venite mi hijo Está molestando ahí Al patrón Gracias por sus apoyos Y por eso De que ella Se animó a llamarnos Va porque ella me dice Mamá voy a hablar Para que Nos ayude Quizá venimos más tarde Vaya Vamos a comprar el maíz Y una Una canasta de vida Quizá no vengan canasta Pero puede venir Una bolsa Una caja Una cajita más fácil Muchas gracias Y nos vemos entonces Hasta la próxima Adiós